Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal En el video del día de hoy les voy a compartir el paso a paso de este hermoso diseño Espero que les guste muchísimo este paso a paso y que aprendan a realizar este diseño súper fácil Para comenzar vamos a estar aplicando este esmalte que es una base clarita en todas las uñas Aquí se puede ver que las uñitas están como medio pegaditas porque estoy trabajando en una modelo Entonces ella se iba a retirar las uñitas después del diseño y por eso decidimos medio pegarlas Bueno, luego de esto de aplicar la base translúcida vamos a continuar aplicando un esmalte de color blanco en la uña del dedo medio Luego vamos a estar utilizando los polvitos, los pigmentos de color, estos son en color neón Y vamos a comenzar a aplicarlos de esta manera en la uña donde aplicamos el color blanco Recuerden que el blanco va a hacer que estos pigmentos se nos adhieran mucho mejor y los colores queden mucho más intensos Yo di solamente una capita del color blanco y del color translúcido si apliqué dos capitas Luego de que ya apliquemos los pigmentos sacudimos muy bien el exceso de polvito Y vamos a continuar con la uña del dedo meñique realizando esta línea semicurva la cual vamos a rellenar por dentro en un lateral Continuaremos realizando un corazón en el centro de la uña del dedo anular De esta manera utilizando un esmalte de color moradito Vamos a hacerlo con el mismo pincel, si se te dificulta hacerlo con el pincel puedes utilizar un punzón para que te quede mucho más parejito Aquí voy a estar realizando un francés de sonrisa semipronunciada el cual vamos a estar rellenando por dentro Con este mismo pincel pueden utilizar un pincel mucho más grueso para rellenar A mi en mi caso me gusta hacerlo con este mismo pincel y rellenarlo con este mismo Este es un pincel de 10 milímetros de largor Y de grosor pues es un grosor, no, tampoco es que sea muy delgadito, es más bien un poquito grueso para que me sirva para poder hacer rellenos Los más delgaditos son los que utilizo para delinear Entonces aquí utilizando el mismo fucsia vamos a hacer otro francés en sonrisa semipronunciada Que es hasta el medio de la uña más o menos, perdón, desde donde comienza a verse el borde libre de la uña Y vamos a utilizar un rosadito un poquito más claro, un rosadito pastel Con el cual vamos a estar haciendo otra línea semicurva Que también estaremos rellenando por dentro y vamos a curar en la lámpara por 60 segundos Una vez que saquemos de la lámpara vamos a utilizar el fucsia para hacer esta cuadrícula dentro de este diseñito Los cuadritos deben de quedar muy puliditos porque van a ir encajados solamente dentro de este relleno que hicimos en color rosado Para que así se pueda ver mucho más bonito No pueden quedar muy gruesos Ahora voy a estar tomando el rosadito clarito, o sea ya lo contrario Con el cual voy a estar haciendo esta cuadrícula dentro del corazón Entonces deben de quedar los cuadritos demasiado pulidos también para que no se nos vayan a salir del corazón Llevando la misma secuencia que lleva toda la formita del corazón como tal De esta manera como lo están viendo aquí Vamos a continuar haciendo todos esos cuadritos y una vez que terminemos debemos de curar en la lámpara Yo voy curando en la lámpara cada vez que voy haciendo algo En este caso yo después de que terminé los cuadritos de la uña anterior Las llevé a la lámpara y continué con los cuadritos del corazón De esta forma nos deben de quedar Este diseño está hermoso, está divino y te puede quedar súper bien Si deseas hacerte las uñitas para esta temporada de San Valentín Temporada de amor y amistad Te va a quedar súper bonito esta decoración O también para que se la enseñes a tus clientas y la puedas recrear en tu mesa de trabajo Aquí como pueden ver con ese mismo rosadito le dice esa linecita en sonrisa semipronunciada Donde realiza el francés Que es como un tipo de delineación que se ve súper bonito en esos francés Pero debe quedar muy pulidita y siempre se realiza con una tonalidad un poquito más clara que la que se utilizó para hacer el francés De esta forma Una vez que terminemos ya con esta parte Entonces curaríamos en la lámpara Y voy a continuar haciendo el delineado Como pudieron ver apliqué el top coat en las uñas donde voy a delinear Ya que el top coat va a hacer que nos quede una superficie mucho más lisa Y podamos delinear y el pincel tenga mucha más O sea se nos pueda deslizar mucho mejor Y tengamos como más de estrés al momento de delinear Entonces así vamos a obtener un delineado mucho más pulidito Y vamos a ir delineando solamente con la puntica del pincel Si se pueden dar cuenta yo utilizo muy mínima cantidad de esmal Perdón de painting gel Que es la pintura con la cual estamos delineando Painting gel de color negro Yo les recomiendo mucho el painting gel negro de latin y el blanco también Porque o sea no sé los colores pigmentan súper bien Los painting gel, los esmaltes pigmentan súper bien El top coat y el gel y la base también son súper buenas El gel de construcción también Entonces es una marca que es económica y tiene productos muy buenos El monómero, todo Bueno aquí voy a estar entonces realizando esta florecita Esta florecita se realiza primero realizando los punticos Y luego de los punticos sin tomar más cantidad de pintura Vamos a ir sacando la linecita que se va haciendo más fina Yendo hacia el centro de la flor Y así vamos a obtener una florecita mucho más pulidita y bonita Ahora voy a delinear estas líneas semicurvas que realicé Demasiado finas Para que nos queden unos trazos mucho más bonitos De esta forma Y miren que se ve mucho más bonito el diseño Ahora voy a estar haciendo unos destellitos Utilizando un punzón o un palito de naranjo Voy a estar realizando unos punticos más aparte del destellito Recuerden que para los destellitos hacemos un puntico Y de ese puntico De esa misma cantidad que se colocó en ese puntico Vamos a ir sacando las linecitas Que se van a ir haciendo mucho más finas Y a medida que se va terminando de hacer la línea En la parte final es donde va quedando más finita Aquí en el centro de la florecita Pondremos un poquito de painting gel de color amarillo Y vamos a continuar haciendo estos otros punticos Con unos destellitos en esta uña A mí este diseño me pareció súper bonito Por eso quise compartírselos Recreárselos Y recuerden que para que ustedes también Se animen a recrear los diseños Pueden recrearlos Y enviarme foticos Por las redes sociales Pueden enviármelo también a Whatsapp O a Instagram Que me van a encontrar tal cual como me encuentro aquí en Youtube Con el mismo loguito Y me envían las fotitos para yo publicarlas Y obviamente pueden mencionar las cuentas de ustedes Y que más personas vean los trabajos Y conozcan de los trabajos suyos Bueno aquí entonces como pueden ver Realicen los punticos en la zona pues de cutícula Y en la uña donde hicimos el difuminado con los pigmentos Vamos a estar haciendo unos corazoncitos solamente en línea Para los corazoncitos que van solo en línea Y que queremos que nos queden con unas líneas Un poquito gruesas Como con relieve Debemos de tomar un poquito más de cantidad No como si estuviésemos delineando Sino un poquito más de pintura Para que nos pueda quedar el corazón Como más cargadito de color Y nos pueda quedar ese alto relieve que buscamos Tampoco muy muy alto Sino de una manera más bien suavecita, sutil Y teniéndolos así Como aquí yo ya había aplicado el top coat antes Luego de que ya curemos entonces El painting y el blanco en la lámpara Sacaríamos de lámpara Y retiraríamos la capa de inhibición Utilizando un poquito de monómero Y una gasita que no suelte lanas Se limpia muy bien la uña Y así se retira la capa de inhibición Aquí nuevamente voy a estar haciendo Los mismos punticos De mayor a menor tamaño Y ya ahora si estaríamos dando por terminado Este hermoso diseño Y bueno mis amores Recuerden regalarme un like Si les gustó este video tutorial Recuerden suscribirse a este canal Para continuar aprendiendo Un besito mis amores Y nos vemos en un próximo video Bye